Hola amigos, soy Ulises Castellanos, esto es Memoria para Político MX. ¿Qué está pasando en América Latina con esta expresión de manifestaciones por más de 10 o 12 países a lo largo de todo nuestro continente? ¿Es acaso una primavera latinoamericana, como la llaman algunos europeos? ¿O es el signo de que la sociedad latinoamericana está cansada de que los gobiernos no atiendan a las mayorías? Tuve la oportunidad de hacer un vuelo sobre la celebración del primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel y tuve la oportunidad de ver tanto la manifestación de los opositores como la del Zócalo. Aquí les muestro unas imágenes y les cuento qué pienso de todas las manifestaciones en América Latina. ¿Me acompañan? Vivimos una jornada este primero de diciembre, dentro de todo bastante pacífica. Por cierto, los anarquistas no aparecieron, afortunadamente. 150 mil personas en la plaza del Zócalo escuchando al presidente. Y alrededor de 20 mil personas protestando en contra de Andrés Manuel, que caminaron del ángel al monumento de la revolución. Claramente México no está entre los países en este momento en crisis. De hecho, hay una encuesta que salió de 10 países latinoamericanos que tienen más manifestaciones. En primer lugar está Chile, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Y México está hasta el noveno lugar. Es decir, es el penúltimo país de los primeros 10 de América Latina que apenas tienen manifestaciones en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos manifestaciones de casi un millón de personas en Chile. Con un crecimiento del 2.5 y que deberían de estar tranquilos y no lo están desde que les subieron el metro. Protestan contra gobiernos de derecha como contra gobiernos de izquierda. Pasó en Bolivia, que terminó con la destitución, renuncia, exilio de Evo Morales de su propio país. Y los demás países están enfrentando todo el tiempo manifestaciones. En Nicaragua, Puerto Rico, El Salvador, Perú, Colombia recientemente. Hay una insatisfacción con los gobiernos. Hay una insatisfacción con la democracia. Yo creo que el reclamo generalizado en América Latina es un llamado de atención a los gobiernos y en general al Estado latinoamericano para que atiendan las mayorías. Quizá por ello nosotros no tenemos en este momento ese tipo de manifestaciones, ni violetas, ni cercanas, vamos al medio millón de personas que estén protestando. Nuestro gobierno sí está gobernando para las mayorías y eso se nota. No está pasando nada grave en las calles. Grave la situación en Chile, donde ya van más de 15 muertos. Grave la situación en Venezuela. Gravísimo lo que pasó en Bolivia. Todas estas expresiones han terminado con al menos una decena de muertos. No es el caso mexicano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo se puede resolver? Por supuesto, cada país tendrá que resolverlo de la manera que mejor le convenga a su sociedad. Pero en términos generales, de lo que se trata, la manifestación que estamos viendo es una manifestación de descontento respecto de los gobiernos que no han sabido ecualizar las oportunidades y la economía. Las élites han gobernado para ellos y no han sabido compensar a las sociedades. Tenemos y vivimos en democracias en estos países. En la mayoría, sí. Sin embargo, eso no resuelve todo. Hay un desprestigio de los partidos políticos en general. Hay un desprestigio en general de la política en América Latina. Tampoco hay liderazgos. Tampoco estos grupos que se están manifestando y que se convocan por redes sociales presentan a nadie. Tampoco se ven soluciones. Por eso no renuncia Piñera, porque ¿a quién van a poner en su lugar? ¿Las renuncias lo solucionan todo? No lo creo. Yo creo que la sociedad y los gobiernos deben ponerse de acuerdo para generar más y mejores oportunidades para todos. Al corte de este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay violencia callejera. No hay un amplio sector de la sociedad que se sienta excluido de lo que está pasando. Ahí están las encuestas para Andrés Manuel. Se sostiene sobre un 60% en distintos sondeos de popularidad. Los cambios no son fáciles. Las transformaciones enfrentan resistencias, pero se va avanzando. Uno de los intangibles es que no tenemos ese problema o ese malestar social. En cambio, si volteamos a América Latina, todavía nos esperan muchas sorpresas por allá. Quizá todavía muchas renuncias de presidentes. Y ya veremos cómo se resuelve en el sur, en el centro y en el norte de nuestro continente. Por lo pronto, así vimos nosotros desde el aire las manifestaciones del 1 de diciembre de 2019 al cumplir Andrés Manuel un año en el poder. Esto fue Memoria para Político MX. Nos vemos en la próxima. Chao.